No, ahí ha habido un golpe de Estado. Es que no tiene legitimidad ninguna las autoridades de Kiev. Yo creo que tenemos que basarnos en que esto es una jugada de estrategia internacional entre imperios. Que estamos viendo el conflicto de Ucrania desde las lentes de una guerra fría. Todos los actores van a salir perdidos. Cuando Putin decide enviar a los soldados sin insignias a Crimea, me parece que se excedió cuatro pueblos. Pero si ya estaban allí. Y la emergencia de nueva superpotencia que tienden hacia un mundo multipolar.